Dime equipo, estamos listos, flasheo en su grito, el talento sobra, muévete o te quito, arranca los motores, coño de que suena el pito, por aquí se prenden blones, más que luce un arbolito, mis ruedas tiran chifas, el humo que te asfixia, mis letras pintan fotos que hipnotizan, monalicia, no amable competencia, yo lo dejo en ceniza, es el barril de una pistola tan más frío, coño lo frisa, el producto penetra como balas de una metra, balas lava en lava, rojo vivo se calientan, me dicen que un facastro, el rap no tiene cegas, criado en providencias, esto es rap en su excelencia. Bajo con lo épico, no se donde crea, yo soy séptico, cotorra tan dulce que mata cualquier diabético, llámate a los médicos, si I was trying to leave, but they give me trying to let me go, so I'mma hold it down, pa' los tigueres, down for my loco, pa' los mono confundan que esta vaina es de nosotros, dime quién le dijo a ellos que esto es de ellos que están locos, si el juego yo lo agarro en la cima loco loco, y movilé, me puse pa' los míos, un nuevo motor, linda en el pecho mío, 400 caballos y en tu barrio estoy metido, si, ojo siempre rojo, este loco está prendido, ellos no existen flow, flow, flow como el mío, esto aquí está frío, tenga la cama, amigo mío, esto lo pone el DJ, cuando el club está encendido, ella me lo baja en el show, cuando está encima el palo mío, y dime. ¡Suscríbete al canal!